Oye mi amor, ábreme la puerta, que el que más te quiere a tu casa ya llegó Ábreme la puerta, mi amor, que aquí estoy yo Llegó tu marido hija, llegó tu marido, ábreme la puerta negra que quiero abrazarte Llegó tu marido, tu negro querido, quiero darte un beso mamá y quiero acariciarte André, y Nandoquín, que molina, en la mano de Dios Hoy vuelvo a estar alegre, hoy tengo el alma de fiesta porque estoy enamorado Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca, soy un hombre muy feliz Porque encontré a la morena que yo tanto había soñado Estoy que muero por ella y ella que muere por mí Mi gracia le doy al cielo por ser tan afortunado Por haberme la mandado como yo se la pedí Hoy puedo salir de viaje, puedo salir pa'l trabajo Apenas llego a la casa, solamente hago decir Hoy puedo salir de viaje, puedo salir pa'l trabajo Apenas llego a la casa, solamente hago decir Llegó tu marido hija, llegó tu marido Ella se pone contenta y sale y me abraza Llegó tu marido, tu negro querido El hombre que más te quiere, tú me viajó a Chava Jainer Escorcia, Jordi De Luque, Lenniker Peralta y Paco Arro ¡Oh, my cow! ¡Oh, my cow! Rafael Daniel y su papá Daniel Ceballos Es nuestro momento ¡Tócate, abogacía! ¡Avíngate! ¡Hugo López! ¡Juanqui! ¡Iki Muri! ¡Y en el cielo David! ¡Ricardo López! ¡Ahí! Epa, estoy que me canto Hoy quiero invitar al mundo al entierro de mis penas Hombre, que viva la vida Hoy quiero que toda la gente de mi pueblo sea feliz Y mi Dios me ha compensado porque soy persona buena Brindándome la morena que yo tanto le pedí Y pa' no le daré el cuento me he vuelto hasta visto a ella Allá le pasa lo mismo, sin mí no puede vivir Pero lo que más me gusta es verla como se alegra Cuando yo llego a la casa y solamente hago decir Llegó tu marido hija, llegó tu marido hija, llegó tu marido Ella se pone contenta y sale y me abraza Llegó tu marido, tu negro querido El hombre que más te quiere, tú media guachaba El hombre que más te quiere, tú media guachaba Llegó tu amor, llegó tu marido hija, llegó tu tucci tucci Ya llegó, ábreme la puerta, ya llegó tu marido, ya llegó tu marido.